Escuchado lo anterior, pues parecía que no iba a haber tiempo de presentación Raúl Sarmiento, las cosas parecen volver a su nivel. Lo que sucede es que Octagón y el Huracán Sevilla, porque al perder la máscara Llanos Ramírez, es el Huracán Sevilla, pues definitivamente no se olvidan lo que sucedió la semana pasada. Quieren la venganza y mientras venía el anuncio a Fuerza Guerrera le han roto la máscara, está muy cerca aquí de nosotros, vemos que todavía el Huracán está lesionado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ya se terminó la rivalidad, quieren seguir, le vamos a seguir para demostrar lo que siempre dicen los pobres luchadores de rancho. Pues ahí está Arturo. Bueno, pues par de luchadores de rancho los calificó y ahí va Fuerza sobre el Huracán Sevilla y ahora Octagón con Fuerza Guerrera, se arma la rebambaramba a bailar la amada, ahora que son posadas en esta arena coliseo, Huracán Sevilla que todavía anda lastimado después de que Octagón lo desenmascarara. Ya está dolido, sin duda alguna este Huracán Sevilla, buena aclaración Raúl, ya dejó de ser el Huracán Ramírez porque perdió la máscara y ahora pues su apellido es Sevilla, tiene que ser así. Y le están dando castigo al hombro y se lo está dando el satánico, mi compañero de dolor. Y por cierto que iba a pelear a Tulancingo el pasado jueves y pues averías en los carros que iban en gran número de vacaciones, impidieron que él, el dandy y otro luchador que estaban anunciados en el estelar llegaran a la arena de Tulancingo, pero ya el dandy y satánico se verán las caras el próximo jueves. Un accidente en esa carretera según nos comentaban, pero aquí está la lucha, ellos se verán el jueves para continuar esa rivalidad y MS1, Pablo Fuentes está encendido, qué buena noticia me diste Raúl, se vuelven a juntar. Así es, dentro de poco, en enero, los va usted a ver nuevamente juntos, claro, córtele. Mientras tanto el Ángel Azteca está pagando tributo, lo agarraron con fuerza guerrera y lo que decía Octagon, que más, perdón, fuerza guerrera, que lo que más le molestaba es que ahí terminaba la rivalidad. Pero qué va, parece que está más crecida que nunca y más compañeros, Huracán, Sevilla y Octagon. Y ahí está lastimado del brazo, pero quiere bailar el oso. Y ahí Octagon es el que toma contra Fuerza Guerrera, el satánico contra Huracán, Sevilla. Y Pablo Fuentes hace de las suyas MS1 para que Fuerza Guerrera pueda definitivamente tomarla con Octagon. Y ahí dejamos a MS1 en esta imagen. Bueno, pues estamos descubriendo Raúl, porque le han roto la máscara a Octagon, que es un hombre que usa bigote. Pues ahí está esa revelación, debe ser sincero, algunas de las damas que le escriben y muchas cartas que lo tienen en el primer lugar en esa nueva etapa del cartómetro, ya habían descubierto el bigote. Bueno, ellas son muy analistas, mientras tanto, aquí en el consultorio del No Me Olvides, la esquina de los rudos, Fuerza Guerrera está imprimiendo todo su coraje y toda su fibra que ha ido acumulando, no subió enojado, subió tranquilo. Y ahí está enseñando muy buena parte del rostro Octagon, tú estás cerca Raúl. Sí, ahí está enseñando muy buena parte del rostro. Las mujeres están muy nerviosas aquí, adelante de nosotros, observando esto. Si tenemos oportunidad más adelante, le vamos a preguntar si así es como lo imaginan. Bueno, pues ahí esperaremos, mientras tanto ve lo que hacen MC1 y Fuerza Guerrera. Le aplican castigo al hombro que está malo, al huracán Sevilla. Trae un vendaje y aquí vemos al satánico que ya amarró a Octagon con la cinta de la máscara. Y los rudos están en serio en plena festividad, dándose gusto. Este es un banquete navideño para ellos. Y el ángel azteca está rindiéndose, mientras que a Octagon lo traen a maltraer el satánico. El ángel azteca es el capitán de ese bando, así que la caída se termina. Y aquí vemos el rostro, lo presentamos como exclusiva para usted. Vea el 90% del rostro de Octagon en exclusiva para quienes siguen por Televisa. Ya acabó la caída, pero el banquete sigue. Quieren un postre. Y ahí nuevamente los problemas entre el satánico que no olvida y Gran Davis. Está más crecida también esa rivalidad que nunca, Raúl. Así es, desde que lo vio subir al ring le dijo, a ti qué te pasa. No se le olvida al satánico que está pelón gracias a Davis. Exactamente, y aquí vemos como ya desamarraron a Octagon y Fuerza Guerrera lo toma por la máscara. Lo va a estrellar afuera del cuadrilátero en el carimado. Y así los rudos se están apuntando de una manera brillante. La primera caída por Televisa, recuerde usted, la mejor lucha libre del mundo. Segunda caída, la cosa se pone buena. Miguel Hinares, platícanos qué sucede. Bueno, pues aquí están luciendo su nueva imagen, su nuevo look. El satánico, la semana pasada fue rapado por el dandy. Así queremos ver, doctor Alfonso Morales, a nuestro compañero, el rudo, rudísimo Arturo Rivera. Totalmente pelón. Algunos jovencitos el pasado sábado me preguntaron que cuándo Arturo Rivera se iba a cortar el pelo. Ha de estar esperando que su esteticista, que ahora, que ahora, ahora debe de estar esperando Arturo Rivera. Que venga su esteticista, que está tomando un curso en Francia, Miguelito. Bueno, lo que son las cosas, les tocó enfrentarse la semana pasada en ese triangular a Octagonia, a Huracán. Y ahora son compañeros en su etapa como enmascarado, Huracán Ravírez. Ahora es Huracán Sevilla. Su nombre es Juan Sevilla González. Este es el nuevo Huracán Sevilla. Estamos en esta segunda caída. Vean ustedes, aquí está rompiéndole la máscara. Octagonia, a Fuerza Guerrera, ya desde la primera caída. Había hecho destrozos en esa máscara Octagonia. Octagonia también muestra buena parte del rostro. Ya a estas alturas de la segunda caída, Raúl Sardinto. Así es, y ahí están Huracán y Octagon, que siguen siendo buenos amigos, buenos compañeros. Si lucharon máscara contra máscara, Miguel, fue porque así se dio el triangular y ellos como profesionales tenían que respetar el reglamento. Son buenos luchadores y quieren acabar con Fuerza Guerrera. Así es, esta rivalidad, este pique lo ha terminado. Aquí están apoyándose. Vean ustedes, Octagonia y Huracán Sevilla. Quieren acabar, quieren destrozar al campeón mundial, Welter, Welter de la RWA, Fuerza Guerrera. A la expectativa los infernales, el satánico y Pablo Fuentes, EBC1. Si 1990 fue excelente para la lucha libre, 1991, pues será un año seguramente sensacional. Grandes proyectos para el año que se avecina. Aquí están los infernales, ya tendremos oportunidad de verlos, ya lo comentaba Raúl Sardinto. Atercia con masacre. Y aquí están los infernales castigando al ángel azteca. El excampeón de peso medio y excampeón de parejas, este ángel azteca. Fuerte castigo se lleva este hombre. Y allá va a las cuerdas, MS1 y saca, castigó al satánico. Las patadas voladoras del ángel azteca. Va a volar, aquí está, por encima de la tercera cuerda. Lo alcanza y a cargar MS1. Lastimado el ángel azteca. Octagonia y Huracán Sevilla. Vean ustedes esta golpiza tremenda contra Fuerza Guerrera. El satánico a la expectativa. El hombro muy lastimado de Huracán Sevilla. Inclusive Raúl Sardinto viene, Huracán con un vendaje. Sí, tiene una lesión de desgarre. Ahora bien, ahí está ya, sin máscara. Está sin máscara, Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera está sin máscara y le aventó la máscara a octagón. Y están descalificando a los limpios. En forma accidental al estrellarse ahí en las cuerdas. Fuerza Guerrera perdió la máscara. Le aventó la máscara a octagón. Y de esta barrera están descalificando a los limpios. ¿Qué te parece esto, Raúl Sardinto? Increíble, pero nuevamente, Fuerza Guerrera saca el colmillo. Saca esa experiencia que es superior a la de sus contrincantes. Y les vuelve a ganar. La verdad, no sé cuándo pueda ganarle a estos hombres, estos dos, a Fuerza Guerrera. Porque la demostración de colmillo que nos acaba de dar Miguel fue sensacional. Sí, así es. Y estamos terminando ya esta contienda en un rotundo dos al hilo. La primera la habían ganado en forma sorprendente, en forma tremenda los rudos. Y la segunda, por la vía de la descalificación, doctor Alfonso Morales. Pues lo que es una gran verdad es que el día de hoy están haciendo un nuevo personaje llamado Huracán Sevilla. Y hay que recordar que Hernán Borbón, el dueño del Huracán Sevilla, que también es un equipo de fútbol. Cuando estamos en la repetición, señoras y señores, nos vamos a ir rápidamente para que vean hoy como con el orgullo de Guerrero Mexicano. Con la vemencia, con la determinación que un hombre estaba lastimado. Este es el momento para la historia. Mira, esto es lo espectacular. Nunca nos imaginamos. Y esto ya parece escuela Miguel Hinares. Sí, así es. En la magia de la repetición, en la magia de la repetición, vimos el instante en que Fuerza Guerrera perdió la báscara. Aquí estamos en este otro ángulo. Vean ustedes, aquí lo proyecta Huracán contra los esquineros. Aquí, aquí está precisamente el momento en que Fuerza Guerrera, él mismo, vean ustedes, se está despojando ahí de la máscara. Se cubre el rostro, le avienta la máscara a octagón. Al ver esto, Roberto Rangel decreta la descalificación contra la tercia científica. Por Feneriz, a la mejor lucha libre del mundo. Bueno, y a nivel de cuadrilátero, tiene impresiones de quienes actuaron como octagón Raúl Sarmiento. Así es, aquí estamos con octagón. Octagón, bueno, aquí se tapa un poquito la cara por esta rotura de máscara. Pues, ¿qué pasa realmente? Este, este Fuerza Guerrera, ahora que le estaban ustedes ganando, saca una, pues vamos a decirle una genialidad. El público se da cuenta como Fuerza Guerrera no nos puede ganar bien, ¿sí? Esto de la máscara, todo el público se dio cuenta que me la aventó, ¿sí? Esos son los únicos recursos que tiene. Él luchando limpiamente nunca va a poder con nosotros, ¿sí? Octagón, me gustaría que aclararan una cosa, ahora que está aquí Huracán, Huracán Sevilla, que viene lesionado. Lesionado, nos gustaría que aclararan una cosa al público. La gente piensa que entre ustedes hay algún problema o algo por lo de la máscara, pero, pues ustedes tuvieron que luchar porque son profesionales. Sí, o sea, la lucha de máscara contra máscara, desgraciadamente, quedamos Huracán Ramírez y yo y, pues, son cosas del destino, ¿sí? Sí, así es la verdad. No hay ningún rencor contra él porque desgraciadamente nos tocó encontrarnos con Fuerza Guerrera, que es mucho, muy colmilludo. A nosotros nos faltó un poquito más de malicia, desgraciadamente, pero no recursos. Recursos los tenemos y estamos demostrando a este público que siempre nos ha apoyado, que en las buenas y en las malas estamos esperando la espalda de ellos. Y si ese día nos tocó llegar a la final, a Octagón y a Servidor, pues, la verdad, ahora sí que no tenemos por qué tener una enemistad entre ellos. Antes que nada, somos profesionales, sabemos reconocer quién es quién. Yo a mí me ganó en buena ley. Él vio cuando yo tiré el tope, vio que yo venía y él se quitó. Yo hubiera hecho lo mismo si estaba por medio de salvar la máscara. Desgraciadamente yo me lastimé cuando caí y ya no pude regresar. Él me subió y me ganó arriba, lo cual yo lo único que estoy en deuda con el público y les voy a demostrar que soy un profesional y que les voy a seguir dando lo mejor de mí. Pues ahí están las palabras de estos dos hombres. Nos vamos al palco. Así es como hemos llegado al final de nuestra primera gran posada de la lucha libre profesional. Esperamos que ustedes hayan disfrutado. Y les estamos saludando desde este escenario. En la producción, Ramón Reyes y Gregorio Núñez. En la narración, mis compañeros y amigos, Arturo Rivera, Raúl Sarmiento, Miguel Linares. Y en la coordinación general aparece Miguel Ramírez. A nombre de todo el gran equipo de la Dirección de Eventos Especiales, le queremos desear a usted, hoy como siempre, la mejor de las Navidades. Hasta la próxima. Señoras y señores, a nombre de la familia chística, queremos darles las gracias por su atención a este programa. Y desearles también muchas felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos a la piñata! ¡Vamos a la piñata! ¡Vamos a la piñata!